El hype está por los aires con el nuevo tráiler de The Flash, la próxima película que será el reinicio del universo de DC Comics. ¿Pero qué cosas ocultas o referencias nos ha soltado este tráiler? ¿Qué tanto va a cambiar la línea temporal que todos conocemos? Hoy hablaremos de 7 cosas que no viste en el nuevo tráiler de The Flash. ¿Listos? A darle entonces. Al inicio vemos la famosa Baticueva, pero esta es la versión del Batman interpretado por Michael Keaton. En un momento, vemos una habitación con 7 trajes de Batman, que se parecen mucho, pero si prestamos atención, cada uno tiene algunas diferencias. Por ejemplo, uno de ellos tiene la emblemática combinación azul y gris del traje de Batman que apareció desde los primeros cómics de Batman en la época de los 40, que quizás sea la versión más emblemática del murciélago, combinando la capa azul con una armadura gris, así como el cinturón amarillo, sin olvidar el logotipo con fondo amarillo y el murciélago en negro. Ahora, rodeando el traje central, que es el que Michael Keaton lucirá en The Flash, se encuentran las armaduras usadas por él en las películas de Tim Burton. Del lado izquierdo está el vestuario de la película de 1989, mientras que a la derecha se puede apreciar el traje de la secuela Batman Returns, estrenada en 1992, y que corresponde a la última vez que Keaton protagonizó un largometraje como El Caballero de Gotham, mientras que el traje que se ve hasta la izquierda tiene fundas de armas y el logotipo de Batman utilizado en 1966 por Adam West. El diseñador del traje aseguró que fue su idea incorporar las fundas, así como la capucha reminiscente a la que el personaje utilizó durante la época dorada de los cómics, aproximadamente de 1938 hasta 1956. Esto ha provocado que los fanáticos de Batman teoricen que esta armadura se inspira en los orígenes de Batman, cuando este personaje sí utilizaba armas de fuego. También han aludido al cómic Batman Odyssey, uno de los más repudiados por los seguidores del Caballero Oscuro por casi una incomprensible historia y el hecho de que el héroe usara pistolas. En una escena épica, vemos a las dos versiones de Flash, junto a Supergirl, llegando a lo que parece una batalla, la cual seguramente es el momento en el que deben enfrentar al General Zod. Lo curioso es el traje y los colores de uno de los Flash, quien sería la versión de la nueva línea temporal, el cual nunca obtuvo sus poderes. Aquí hay dos cosas que destacar, la primera es que si nos fijamos bien en el traje, nos daremos cuenta que en realidad es uno de los trajes del Batman de Michael Keaton, que al parecer ha sido ligeramente retocado para que la otra versión de Barry lo pueda usar. Incluso vemos que en el pecho, se encuentra el logo del murciélago, con un rayo pintado en él. Por eso vemos a este Flash un poco raro con el traje, ya que en realidad no está hecho a su medida, pero fue acoplado de alguna forma para que pueda soportar la velocidad, para lo cual será utilizado. El segundo punto son los rayos blancos y azulados, que desprenden de esta versión de Barry Allen. Recordemos que el Flash que conocemos, siempre está rodeado de rayos amarillos a rojo escarlata. En cambio, la otra versión tiene rayos diferentes. Según lo visto en el tráiler, de alguna forma esta versión obtendrá sus poderes para ayudar al Barry original. Y en los cómics, el rayo blanco indica que el velocista ha adquirido la velocidad de forma artificial, pero también nos recuerda al villano Savitar, un velocista que es la versión de Barry Allen malvada. Así que no es descabellado pensar que uno de los giros de esta película sea que la otra versión de Barry acabe siendo el villano, siguiendo con la teoría de que la otra versión de Flash puede llegar a convertirse en villano. Vemos una secuencia en la que Supergirl lleva a los cielos a una persona, que al parecer es el Barry original. Más adelante ella grita ¿Qué has hecho? Lo más probable es que algo debió hacer el Flash de rayos blancos, que tal vez hiera al Flash original, por lo que cara a Sorel, se lo lleva para intentar que él se recupere. Recordemos que hasta ahora, el villano que se nos presenta es el General Sob, la misma versión que conocimos en la película de Superman, El Hombre de Acero. Pero este es solo una consecuencia de los actos de Barry Allen por cambiar la línea temporal. Estoy muy seguro que el verdadero villano se revelará en la otra versión de Barry, ya que si nos fijamos en otra escena del trailer, vemos a ambos Barry discutir, ya que el original asegura que no podrán arreglar esto, pero la otra versión no está de acuerdo, diciendo que nadie va a morir, lo que de seguro va a crear un conflicto entre ambos personajes. En esta escena vemos a Cara Sorel, interpretada por Sasa Calle, conversando con Barry Allen, quien le pregunta si sabe qué representa este símbolo, refiriéndose a la S en su traje, y Barry le responde que significa esperanza. Esta es una clara referencia a la película de Superman, El Hombre de Acero, dirigida por Zack Snyder, donde vimos una escena entre Superman y Lois Lane, quien le pregunta por el significado de la S, y él le responde lo mismo, esperanza. Aunque es algo muy sutil, este diálogo nos deja claro que la película dejará de lado las anteriores entregas de DC, ya que el viaje en el tiempo de Flash cambiaría la línea temporal. Es por eso que el Superman de esta nueva línea es Cara Sorel, o Supergirl. Otra de las escenas reveladas nos muestra al Batman de Michael Keaton, diciendo la frase, ¿Quieres volverme loco? ¡Volvámonos locos! Esta es una clara referencia a la nostalgia, ya que esta misma frase fue usada por él en la primera película de Batman, en 1989. En dicha película, Bruce Wayne tiene un cruce de palabras con el Joker, interpretado por Jack Nicholson. Quien entró con sus secuaces a secuestrar a Vicky Bale, interpretada por Kim Basinger. En esa escena, Bruce demostró su valentía al romper un florero para iniciar una pelea con el Joker. Fue en ese momento que dijo la frase, y fue como si Bruce se ubicara al mismo nivel de locura que su enemigo. En el contexto de la nueva película de Flash, más allá del guiño a la nostalgia, esto nos podría indicar que si Barry destruyó la línea temporal, lo cual ya es una locura, se deben tomar decisiones igual de locas para intentar restaurarla, que es el propósito de Barry Allen, aunque no creo que en realidad lo logre. ¿Pero tú qué opinas? En la escena que vemos a Barry frente a su madre, observamos que la habitación donde se encuentran está llena de rayos blancos, lo cual nos hace sospechar si en realidad estamos viendo al Barry original o a su otra versión, que como vimos tendrá sus poderes de velocista al recrear el experimento para entrar en la Speed Force, pero emitirá rayos blancos a su lado. Si es así, lo más probable es que esta versión está viajando también en el tiempo, con algún propósito que no será nada agradable para nuestro barrio original. En las escenas de batalla contra el general Zod, vemos como Batman lucha contra él desde el batiplano, pero este es destruido por el kriptoniano. Batman huye planeando con su capa antes del ataque. Este momento nos recuerda mucho a la serie de juegos de la saga Arkham, en la que Batman planea de forma similar, al igual que la forma de la capa al momento de usarla para volar. Este pequeño guiño nos deja claro como el director de la película, Andy Muschietti, ha pensado en todo, incluso él es un fan acérrimo de este personaje y The Flash. Otro detalle de esta escena es cuando Batman cae arrodillado al piso, lo que sugiere algún tipo de derrota, o de que algo le ha ocurrido al barrio original. Recordemos que esta versión de Batman jamás ha luchado contra metahumanos, así que es lógico que tenga desventaja en la lucha contra el general Zod. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir sobre estas 7 cosas que no viste en el nuevo tráiler de The Flash. De verdad, esta película tiene muchas referencias y representa un gran giro en el universo de DC. Espero te haya gustado el video, si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de tus películas favoritas. Gracias por escucharme. ¡Gracias! ¡Gracias!